El día de ayer estábamos hablando de Érase una vez un estudio, que es la celebración de los 100 años de Disney, pero resulta que este año se celebra el centenario de otro de los estudios de cine más importantes en el mundo, y me refiero a Warner Bros. Y entre otras muchas cosas, el estudio ha festejado este importante cumpleaños con una docuserie sobre su historia en HBO Max, y también está restrenando algunas de sus películas más clásicas o emblemáticas, como la película de Superman o El Exorcista, y esto lo está haciendo en las salas de cine. Y ahora la fiesta llegó a DC, específicamente la serie de Teen Titans Go! La caricatura acaba de estrenar un episodio especial que lleva doble título, y uno de ellos es Warner Bros. 100 aniversario. Y aquí los jóvenes titanes son anfitriones de un crossover totalmente épico, y es que realmente vemos a muchos de los personajes más icónicos de este estudio. Para promocionarlos soltaron un clip de este episodio, en donde los titanes se convierten en el personal de seguridad de Warner, y le dan la bienvenida a todos los que llegan a la fiesta. Y en este video podemos ver desfilar, como lo dije, a muchos personajes míticos. Entre ellos Scooby-Doo, los Picapiedra, los Looney Tunes, los Supersónicos, y la cosa no termina ahí. También está Johnny Bravo, Ed, Eddie, Eddie, Finn y Jake, Dexter y Didi, e inclusive vemos Gremlins. Los cuales, por cierto, déjenme decirles que tienen mucho protagonismo en este clip. Obviamente ellos son los que siembran todo el desmadre en este tour. Bueno, inclusive hay referencias de Friends, y por supuesto que vemos a muchos superhéroes. Y como lo dije al inicio de esta noticia, este año también se celebran los 100 años de Disney, y ellos también estrenaron un cortometraje. Y la idea es bastante similar al especial que estamos viendo en Teen Titans Go. De hecho, creo que ayer les comenté que íbamos a ver a más de 500 personajes. Ese corto se llama Érase una vez un estudio, y sale el 16 de octubre. Por cierto, si te lo preguntabas, este episodio especial de los Teen Titans sale el día de hoy. Desconozco si lo van a pasar en Latinoamérica, pero se estrenen en Estados Unidos. Eso es un hecho. Y ya aprovechando de su amabilidad, dígame a alguien si ya lo subieron a HBO Max. Déjenlo en los comentarios, si es así, para ir a verlo. Yo vivo para estos crossovers. Aparte, estoy seguro que la mayoría de nosotros crecimos viendo todas esas caricaturas. Por cierto, aprovecho este momento para decirte que acabo de comenzar a ver Tiempo de Aventura. Y todo comenzó porque estoy sumamente encantado con la serie de Fiona y Cake. Y eso me llevó a ver la otra serie. Apenas voy en la segunda temporada, pero me está gustando. Y ya que estamos hablando de HBO Max, o simplemente Max, quiero decirles que ya tenemos fecha para la película de Megalodón. Me refiero a la secuela, que se llama La Fosa. Ya tiene fecha de estreno, y la verdad no falta mucho. Y es que la aleta de ese gigantesco tiburón prehistórico ya se alcanza a ver. Y es porque va a estar disponible a partir de este viernes. Bueno, el que viene, 29 de septiembre. Y pues a la película no le fue tan mal. Recaudó un poco más de 390 millones de dólares. Pero casi todo este dinero vino de la taquilla internacional. Porque solamente consiguió un poco más de 81 millones en los Estados Unidos. Yo vi esta película en el cine en el momento que salió. Y la verdad, considero que no es tan genial como la primera. Es de estas películas absurdas que te encantan. Pero esta secuela es mucho más palomera. Y no sé, la historia como que no convenció. Si tú viste esta película, compárteme si a ti te gustó. Por otra parte, la película de Chicas Pesadas cumple 20 años en el 2024. Recordemos que hasta la fecha sigue siendo una de las comedias adolescentes más influyentes dentro de la cultura pop. Una de las mejores películas de Lindsay Lohan. Y la verdad ha envejecido bastante bien. O sea, la película, no Lindsay. Bueno, también se ve bien. En videos pasados les había comentado que el próximo año habrá una nueva película. Bueno, más o menos porque es una adaptación musical de Broadway. Que está basada en la película original. Originalmente esta película iba a lanzarse directamente a través de Parmón Plus. Pero el estudio cambió de opinión. Y ahora resulta que esta se va a estrenar finalmente en los cines. Si eres fan de esto, entonces anota la siguiente fecha. 12 de enero del 2024. Porque ese es el día en que se estrena Mean Girls The Musical. Y ya que estamos hablando de nuevas películas, tengo que decirles que ya tenemos fecha de estreno para la secuela de Smile. Recordemos que la película de Sonríe fue uno de los grandes éxitos del cine de terror en estos últimos años. Se metió 217 millones de dólares en todo el mundo. Con un presupuesto de apenas 17. Pues Parmón te acaba de confirmar que su secuela va a llegar a los cines el 18 de octubre, pero del próximo año. Y aunque todavía tenemos que esperar mucho, la buena noticia es que esta película va a llegar para la temporada de Halloween del próximo año. Y no se preocupen, porque esta película va a ser dirigida por Parker Finn, quien es el que hizo la primera entrega. Así que podemos esperar que esta película esté a la altura, porque él escribió su guión y también la produjo. Si no has visto esta película, te la recomiendo, pero espérate que sea Halloween. Y para aquellos que no la han visto, la película tiene como protagonista a una terapeuta, y ella presencia el momento en que uno de sus pacientes se quita la vida. Por lo tanto, ese es un evento sumamente traumático. A lo que voy es que sería un shock psicológico sumamente brutal, pues la película de Sonríe desarrolla toda su historia alrededor de esa idea. Y a partir de ese momento, ella va a tratar de resolver los traumas de su pasado para no ser consumida por alucinaciones y cosas de locura. Claro, hay un aspecto sobrenatural en todo esto. Otra película que ya tiene fecha de estreno es Silent Night. La película se va a estrenar el 1 de diciembre de este año. Esta es la nueva película de John Woo. Y lo más importante, es la primera película que hacen los Estados Unidos desde el 2003. La última fue la de Paycheck. Pero lo más sobresaliente de todo esto, es que la película no tiene diálogos. Y uno de sus actores asegura que puede ser muy épica. Y si te pones a pensar, realmente no hay muchas películas sin diálogos. Bueno, tenemos esta de un lugar en silencio. Pero aún así, ahí hay ciertas conversaciones de repente. Pero a lo que voy es que esa película demostró que no necesitas diálogos y conversaciones para hacer un hitazo. Y bueno, John Woo no necesita presentación. Él también es responsable de películas como Cara contra Cara. Y también hizo creo que la de Misión Imposible 2. La película es protagonizada por Joel Kinnaman, Scott Mescudi, Harold Torres y Catalina Santino Moreno. De hecho, Kinnaman es el que dijo que esta película podría ser épica. Miren, voy a citar sus palabras. Es el tipo del guión perfecto para probar este tipo de experimento cinematográfico. Es una película de acción muy dinámica con mucho drama. Aunque la trama real es bastante simple. Y creo que realmente quieres eso en una película en la que no tienes ningún diálogo. Para explicar a los espectadores lo que está pasando. Pienso que va a ser bastante fácil de seguir. Y con suerte, obtendrás toda la emoción a través de los ojos y la acción. Y les puedo asegurar que es bastante épica. Al menos así fue como la sentí cuando la filmamos. A continuación, te leo la sinopsis oficial. Del legendario director John Woo del productor de John Wick, llega esta cruda historia de venganza de un padre atormentado que es testigo de la muerte de su hijo pequeño cuando queda atrapado en el fuego cruzado de una pandilla nochebuena. Y mientras se recupera de una herida que le costó su voz, él adopta la venganza como la misión de su vida y se embarca en un régimen de entrenamiento agotador para vengar la muerte de su hijo. Silent Night va a redefinir el género de acción con una narración visceral y muy emocionante. Pues ahí lo tienes. Dime si te llama la atención. Esta historia ya la hemos visto muchas veces. Vamos a ver qué le aporta Joel Kinnaman. Cambiando de tema, ya tenemos el tráiler del juego del calamar, El desafío. Quiero resaltar que esta no es la segunda temporada. Digamos que es un spin-off de ella. Pero en la vida real, este es un reality. Y al igual que la serie original, va a salir a través de Netflix. Por el momento, lo que más llama de este reality show es que algunas de las pruebas que vimos en la serie se van a hacer realidad. Pero obviamente aquí los concursantes no se van a jugar la vida. Y al igual que en la serie va a haber 456 personas que van a competir para llevarse el premio, que son más de 4 millones de dólares. Y como lo dije, se van a enfrentar a unas cuantas pruebas que están inspiradas en la serie. De cajón vamos a ver la de luz roja y luz verde. Pero supuestamente también hay algunas sorpresas. El desafío va a llegar a Netflix el próximo 22 de noviembre. No sé si lo recuerden, pero esta serie ya se vio envuelta en algunas polémicas. Miren, para empezar, algunos fans de la serie se cuestionaron la necesidad de hacer un concurso así. Pero muchos de los concursantes hablaron de las condiciones de los rodajes y las calificaron como absolutamente inhumanas. Una de las cosas que más criticaron es que supuestamente la temperatura del set llegó a estar abajo cero. Incluso algunas personas sufrieron congelaciones. Sin embargo, Netflix dijo que sí se preocupaba profundamente en la salud y la seguridad de todo su reparto y equipo. Y alegaron que no hubo ninguna lesión seria. Así que veremos cómo le va. Porque a MrBeast, uno de los youtubers más famosos de los Estados Unidos y del mundo, se les adelantó y ese video tiene millones de vistas. Y fue un gran éxito. Y bueno, hablando de la segunda temporada, sabemos que ya está en marcha. Ya confirmaron el nuevo reparto. Y lo último que escuché es que el protagonista de la primera entrega le pidió a Netflix un millón de dólares por cada nuevo episodio. Y se dice que esta segunda temporada podría tener 13. Pero bueno, 13 millones no es nada cuando Netflix ganó 900 millones de dólares con el juego del calamar. Si te gusta ver Amazon Prime Video, déjame decirte que muy pronto vas a tener que pagar más si no quieres ver anuncios. Y es que lamentablemente también va a ser lo mismo que han hecho otras plataformas de streaming. Amazon ya anunció que la publicidad va a llegar a Prime Video a principios del próximo año. Quiero resaltar que en este momento Amazon ya nos pone anuncios. Pero estos anuncios son para promocionar series y películas que están en la plataforma. Y siempre aparecen antes de que aparece el episodio. Pero durante este, no tenemos ninguna interrupción. Los vemos de corrido. Pero ahora vamos a ver anuncios en películas y series. Por el momento está confirmado que esto va a pasar en los Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, Canadá, España, Italia, Francia, México y Australia. Vamos a recibir esta actualización más adelante. Y según Amazon, la buena noticia es que la carga de anuncios va a ser menor que la que vemos en la televisión tradicional. Pero en este momento no ha especificado cuánta publicidad va a saltar por reproducción de contenido. Eso sí, ya nos dijo que si no queremos anuncios, simplemente tenemos que pagar un extra mensual. Así que agrégale 2.99 a tu suscripción de Amazon Prime Video. Y listo. Que realmente no es mucho, son como 50 pesos mexicano. O sea que pagarías como 150. Hay que recordar que Amazon te da todos sus servicios por 99 pesos al mes. La verdad es uno de los servicios más económicos y te trae muchos beneficios. Con esto terminamos el video. Espero que se estén pasando un increíble sábado. Es momento de descansar. Pero no se les olvide que si hay noticias, nos vemos mañana. Porque este canal nunca descansa. Porque me encanta venir a platicar con ustedes sobre las series y películas que nos gustan. Así que nos vemos mañana. Si salen, cuídense. Hasta luego. ¡Gracias!